¡Hola mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Hoy les traemos, ¿qué les traemos a Alex? Unos camarones salteados con papas, pero bien ricos, de pura marranés. Aparte, está padrísima esta receta para que la cocinen afuera con este clima perfecto. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar, véngase, véngase. Mis amigos, para esta receta vamos a ocupar papas pequeñas. Estas ya están limpias, las vamos a cortar en rodajas. Y vamos a darle gas. Es rápido para el cuchillo, Gaby. Tengo más miedo cortarme los dedos por eso. Aquí las cantidades van a ser un poquito al gusto, depende cuántas papas le quieran poner a los camarones, para cuántas personas vayan a comer. Sí. Ah, ya le agarré su truco, agarré las más grandes. Ahorita que terminemos, las vamos a enfagar para quitarles el almidón. De verdura vamos a ocupar chile campana verde, chile serrano o jalapeño y cebolla. Gaby me va a ayudar a picarnos. Mientras tanto, vamos a manejar las papas. Vamos a ocupar sal, las sales al gusto, pimienta negra. Ajo en polvo. Paprika. Romero seco. Y un chorrito de aceite de oliva. Y revolvemos muy bien para que todo agarre sabor. Miren, así es como piqué la cebolla, que les quede cuadritos grandecitos. Y el jalapeño serrano, pues lo cortan al gusto. Yo lo puse así redondito. Aquí está, miren, ya listo. Amigos, aquí tengo camarones grandes, ya están limpios, solamente tienen colita. Yo le voy a poner tres dientes de ajo, el ajo es al gusto. Le vamos a poner sal al gusto. Pimienta con limón. Paprika. Y un chorrito de aceite de oliva. El aceite de oliva es para que se le pegue el sazón. Mezclamos todo muy bien. Ya huele bien rico. Ya que tenemos todo listo, vamos al disco, véngase. Vamos a prender el disco y le vamos a poner un chorro de aceite. Vamos a poner las papas. Huele bien rico. Mis amigos, aquí cuidamos las papas, a las que estén bien blanditas. Mis amigos, así es como van las papitas, están quedando, pero bien mafiosas. ¡Guáchenlas, guáchenlas! Ya tengo hambre, carajo. Mis amigos, las papas ya están listas. Las vamos a sacar por un ladito, para que no se quemen. Vamos a poner la verdura. Y le vamos a bajar la lumbra un poquito. Ay, me da hora de toser con la... Y le vamos a poner un chorrito de aceite. Este ya está listo, ya lo vamos a sacar. Vamos a poner un ladito. Le vamos a poner un chorrito de aceite. De aceite pueden usar el de oliva o el regular que usan para cocinar, eh. Y ustedes quieran. Y ahora sí, mis amigos. El momento más especial. Me ponen a cocinar los camarones. Los camarones ya están listos. Vamos a revolver todo. Y aquí verifican de sal. Si le hace falta, le ponen. Mi amigo, este ya está listo. Ya lo vamos a parar. Ya hay mucha hambre. Ya llegó el momento de servir el plato mafioso. Poquito porque estamos a dieta. Estos camarones los pueden acompañar con arroz blanco o rojo o ensaladita. Lo que ustedes quieran, amigos. Mis amigos, ya llegó el momento de probar esta comida, pero bien rica. Nosotros los acompañamos con una ensaladita y con pepino. Vamos a probar. Las papitas primero. ¡Salud, amigos! ¡Salud! Están bien buenos. Bien buenos, amigos. No hay palabras, mis amigos. No hay palabras. Le echan limoncito si quieren. El camarón. Bien bueno. Amigos, se los recomiendo que lo hagan. Están bien ricos. No pica, ¿eh? No. No pica. Le pusimos dos serranos, pero no pican. Están... Se los recomiendo 200%, ¿eh? Las papas. No se come las papas. El camarón. O el ensalada. Miren. Con limón. No, esto es de limón. Exquisito. 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 Y a eso. Exquisito. A las papas. El romero y las papas. Son uña y mugre. Como Alex y yo. Salud. Salud. ¿Qué es el Salud? Eso es de la boca chiquita. Mis amigos, háganlo, por favor. Que les va a encantar. Y la vamos a despedir porque vamos a seguir comiendo. Que hay mucha hambre en esta panza. En la panza de ella también. No más a la mía, ¿eh? No se olviden. Lo acompañan con una cerveza bien fría. Una michelada. O una coca. O un agua fresca. O una margarita. O sí, también. Lo que ustedes gusten. Pero háganlo, por favor. Que les va a encantar. Bien bueno. Ya que llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Y que se animen a hacer estos camarones. Los invitamos a que las sigan en las redes sociales. Que van a aparecer por aquí. Si eres nuevo por aquí. Te olviden que te suscribas. Que quieras la campanita. Y dales muchos likes. Y nos vemos bien prontísimo. Con más ricas recetas de pura marranés. Adiós. Coma muchos camarones con arroz, ensalada y coca. O cerveza. Adiós. 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 Adiós.